Ay mujer, la gente está diciendo por ahí Que yo soy un venao y que estoy amarrado Ay mujer, dime que eso es un cuento por favor Que no soy un venao y que sigo pegado Y que no me digan el estirado El venao, el venao Esto a mi me modifica El venao, el venao Que no me bote en el estirado El venao, el venao Esto mira a mi me modifica El venao, el venao Y que a mi que abra los ojos no sea bobo y no sea torpe Para acaso está jugada con rumores, con rumores Que en verdad soy un venao y no es que ellos lo suponen Para acaso está jugada con rumores, con rumores Y que no me digan el estirado